¿Qué es el operativo de la justicia local? Más datos no puedo apreciar porque se encuentra la disposición de la Fiscalía 11A. Este sujeto, al ser revisado por los médicos policías, se le encuentran lesiones con arma de fuego en la zona baja de las piernas. Bueno, estaría en investigación para ver si se trataría de esa misma situación donde hubo ese enfrentamiento con esta persona. Gracias. 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 Gracias.